Cuando tienes un deseo, sabes cómo esperar o te desesperas, siempre dejas flotar tus sensaciones y cuando llega el momento, puede ser dulce, picante o súper picante y siempre quieres más y más, es que cuando se trata de salteñas, no esperes más, porque son tus sensaciones las que cuentan y en Salteñería Tentación, sabemos que lo más importante para ti y tu familia es disfrutar del mejor sabor, porque ahora, desde la ciudad de Cochabamba, están en Yacuiba, Salteñas Tentación, que te invita a disfrutar tus sensaciones para pedidos y reservas al setenta y seis ochenta y uno cincuenta y cuatro veintitrés. Estamos ubicados en el restaurante El Jazmín Yacuiba, Bolivia.